¡Suscríbete! En Monterrey existe el Clásico Reggio, Monterrey contra Tigres, o a nivel nacional el Clásico América contra el Chivas. Acá en Texas también tenemos un Clásico, y es el Clásico Tejano, el equipo del Dinamo de Houston contra el equipo del Dallas. Así que prepárense porque venimos a cubrirlo. Enspección Army ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Muchembrados! ¡Let's go! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Este es el ambiente que está viviendo en este estadio abarrotado Definitivamente mis amigos, el estadio luce repleto Estamos en Casa Llena en la segunda fecha de este torneo de la MLS Donde participa el equipo profesional de Houston, Texas Este clásico tejano, seguimos en el marcador de 4 goles a 0 en el minuto 61 Muy poca gente esperaba que un marcador así se diera Pero aquí tenemos al equipo del Dinamo ganando 4 goles a 0 La gente está súper emocionada Allá podemos observar a la forra del equipo del Dinamo El batallón, una forra muy entusiasta que no ha dejado de parar, de gritar sus cánticos En cada instante, en cada segundo que está transcurriendo Una forra es el batallón, esa es mayormente de gente que habla español A un lado se encuentra la Texian Army, que es otra de las forras que son principalmente gente que habla inglés Pues amigos, que les pareció el espectáculo que se vive en las tribunas cada que se presenta el equipo Houston Dinamo Buenísimo, ¿verdad? Bueno, ya para despedirme, también quiero agradecer el apoyo que nos brindaron todos los directivos del equipo Dinamo Para hacer estas grabaciones que fueron hechas especialmente para nuestro reportaje En el programa de, ¿te acuerdas? Televisión por internet, elregio.com Yo soy Tony Tony, ¡hasta la próxima!